¿Qué son los derechos fundamentales? Si a cualquiera se le hace esa pregunta, lo más normal es que no responda diciendo qué son, dando un concepto definido, sino explicando cuáles son. Sin embargo, es importante tener un concepto operativo que nos permita entender qué es y qué no es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales tienen dos elementos. Un elemento sustantivo, derecho, y un elemento adjetivo, fundamental. Veámoslo por partes. La primera parte, el ser un derecho, es algo que parece obvio, pero no lo es. Los derechos son situaciones jurídicas garantizadas por el ordenamiento que te permiten hacer algo, te permiten recibir algo, y que en caso de que no te lo respeten, puedes pedir la tutela de los jueces, de los tribunales, de todo el poder público. Eso es un derecho. En el ordenamiento hay multitud de derechos. Cada vez que se firma un contrato, pues crea derecho para las partes. Yo firmo un contrato de compra-venta, y eso implica mi derecho a recibir el objeto, y el derecho del vendedor a recibir el dinero a cambio. O cuando hay un matrimonio, hay derecho para las dos partes. Cuando alguien se matricula de unos estudios, tiene derecho a recibir clases, tiene derecho a un diploma cuando termine, toda nuestra vida jurídica se articula con derechos. Sin embargo, no todos son derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos que tienen una conexión tan importante con la esencia del ser humano, que tienen que estar protegidos por encima de todo. En ese punto es importante hacer la diferencia entre el concepto de derechos humanos y el concepto de derechos fundamentales. Los derechos humanos, en verdad, más que derechos, son aspiraciones. Cuando se dice, por ejemplo, todas las mujeres tienen derecho a que se destrate en absoluta igualdad con el hombre. Eso es un derecho humano. O todo el mundo tiene derecho a libertad de expresión. Es un derecho humano. Pero en determinados países, te puedes ir, no sé, a un país árabe, islámico, radical, pues verás que el ordenamiento jurídico del país no permite que las mujeres tengan los mismos derechos, que los hombres no les permiten hacer las mismas cosas, o en muchos otros países no se permite la libertad de expresión. Eso quiere decir que aunque tú tengas el derecho humano a la libertad de expresión, no tienes el derecho fundamental. Porque los derechos humanos son aspiraciones, son elementos que nos sirven para comparar un país con otro, pero no son necesariamente situaciones jurídicas garantizadas. Los derechos humanos no son derechos. Los derechos fundamentales sí. Por eso el primer elemento de la definición de derecho fundamental es que tienen que ser derechos, tienen que ser posiciones jurídicas directamente aplicables, que aparecen en el ordenamiento y son directamente aplicables y que te tienen que proteger los jueces, los tribunales, todo el mundo. El segundo elemento de un derecho fundamental es esa idea de fundamental. Fundamental quiere decir que dentro de todos los derechos que hemos dicho antes, que hay en el ordenamiento, en compra-venta, en contrato, en lo que sea, hay algunos derechos especialmente importantes y tan importantes que se quiere que sean inalienables, que no te los pueda quitar nadie. Claro, un contrato puede firmar uno, puede firmar otro. Cuando la ley te dice que tienes derecho, el consumidor tiene derecho, son derechos que una nueva ley puede cambiar. Cambia la mayoría política, cambia la norma parlamentaria y te pueden quitar o dar el derecho. Los derechos fundamentales no te los puede quitar nadie. Y para que no te los pueda quitar nadie, tienen que aparecer en la Constitución y tiene que haber mecanismos que garanticen que los derechos están por encima del legislador. Porque dentro del Estado, el poder máximo lo tiene el legislador. Hay reglamentos, hay contratos, hay normas y hay leyes. Las leyes tampoco te pueden quitar los derechos fundamentales, porque si no, ya no serían fundamentales. Luego, lo que caracteriza a un derecho fundamental es que sea una posición jurídica que está directamente aplicable porque está reconocida en la Constitución y que no te puede quitar ni siquiera al legislador. Eficacia directa y resistencia al legislador. Esos son los dos elementos que definen un derecho fundamental. Todos los derechos fundamentales vienen en la Constitución porque si no, no podrían imponerse al legislador. Y el conjunto de todos los derechos fundamentales, todos los espacios de acción que tú tienes, es el conjunto que define lo que llamamos libertad. La libertad es la capacidad individual o colectiva de tomar decisiones en un ámbito en el que no te puede sustituir en tu decisión el poder público u otras personas. Eso es la libertad. Yo puedo decidir si opino, yo puedo decidir si me muevo, puedo decidir si quiero hacer una cosa o si no lo quiero hacer. Esos son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son siempre derechos de las minorías. Cuando nacieron en la Revolución Francesa, los derechos fundamentales eran derechos frente al poder, frente a las injerencias de quien tenía el poder para que los ciudadanos y los colectivos tuvieran un espacio de libertad. Sin embargo, hoy día el poder, en casi todas nuestras sociedades, es un poder democrático. Es un poder que se consigue a través de un voto mayoritario. En ese sentido, los derechos fundamentales son derechos a oponerse a lo que piensa, o a lo que dice, o a lo que impone la mayoría de la sociedad. Si no, no tendrían sentido. Quiero decir que, en la época de Franco, por ejemplo, la libertad de expresión no servía para decir que Franco es muy bueno, que Franco es mejor, que viva Franco, aunque uno lo piense. Para eso no hace falta libertad de expresión, porque eso ya está garantizado, por coincidir con la mayoría está garantizado. En la época de Franco hace falta libertad de expresión para oponerse a Franco. Y eso mismo sucede hoy día. La libertad de expresión no sirve para decir lo que la mayoría piensa. Para eso no lo necesitas, porque te protege las leyes que están hechas por la mayoría. Lo importante de la libertad de expresión es cuando lo usas para defender posturas minoritarias. Quien dice la libertad de expresión dice cualquier otro derecho. Luego, los derechos son espacios de la minoría que te defienden de las intromisiones que puede hacer el poder público basado en la mayoría.